¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí en otro especial de Café Holístico ¿Qué es el tarot evolutivo? Son muchas cosas que es una ciencia muy, muy ancestral Bueno, para ello tenemos una gran invitada Fiorella Torres ¿Cómo estás Fiorella? Gracias Roberto por tu invitación Feliz de estar aquí en tu canal, de conocerlos Gracias Cuéntanos, ¿cómo llegó el tarot evolutivo a tu vida? El tarot llegó a mi vida en un momento de crisis Creo que como todos, las crisis nos sacuden Las crisis nos calan Nos llegan a lo más profundo Y llega un momento en que no sabemos qué hacer Y el tarot llegó en ese momento De esta forma, ¿no? Llegó a mis manos la vía del tarot de Alejandro Jodorowsky Y por matar el tiempo realmente lo leí Y me embriagué con ese libro Literalmente, me embriagué de amor Es un libro enorme De más de 400 páginas Y me lo terminé Y yo ya leía el tarot Desde muy joven Pero de la forma como todos conocen Predictiva Pero cuando yo viví un momento de crisis Yo leí esta forma Este método que Alejandro Jodorowsky creó Que es un método evolutivo, terapéutico Y genealógico Yo empecé a mirar el tarot de una forma diferente Me leí a mí misma Porque para una iniciación Para yo poder serle útil a otras personas Yo tuve que sanar muchas cosas de mí Primero uno, ¿no es cierto? Exacto Tuve que sanar mis crisis Espirituales, personales Gracias al tarot De esta forma como yo lo aprendí Me sanó Y ahí fue donde el tarot me abrió muchas puertas Al mundo holístico A muchos eventos Que conocí a un grupo de gente maravillosa Que hacen sanaciones con cuarzos, cristales, rosas Los Diksha Givers también Este movimiento de la Wagnish University De la India Que me inicié con ellos también El tarot me ayudó inclusive a estructurarme espiritualmente A evolucionar Y es así como yo lo leo ahora para otras personas Que bien porque, Fiorella, encontraste Como que dices Encontraste Lo que querías encontrar Exacto Yo soy de las personas que no busco Yo soy de las personas que me dejo encontrar Exacto Lo que va a venir a mí Simplemente llega a mí Y yo lo acepto Porque yo sé que el tarot me eligió a mí Cuando las personas sienten que no están listas Para leer el tarot Yo le digo No, es el tarot que no está listo para abrirse a ti Sí, es el tarot realmente En la herramienta que trabajemos Nos encuentran Nos buscan, nos encuentran Y no debemos resistirnos Sino entregarnos a su amor Claro Perfecto Muy bien lo que dice Fiorella Porque, este Claro, si lo encontraste Pero también encontraste el camino Y él también se abrió a ti Porque es cierto Sí, el tarot nos abre Nos abre el alma El tarot evolutivo es una forma de lectura En donde nos muestra Como espejo Como retrato Lo que tenemos aquí adentro Nos muestra Nuestras realidades espirituales Nuestras realidades materiales Emocionales Y cuando sacamos las cartas al azar No son realmente al azar Es una sincronicidad En nuestro inconsciente Nos va a mostrar Cómo están esas realidades Cómo En qué aspectos Están esas realidades Espirituales Materiales Emocionales Es así como funciona El tarot Es un espejo nuestro Es un gran amigo Un gran maestro Tú lo has dicho Es un gran amigo Un gran maestro Muy antiguo Que como también Hemos conversado Que es anónimo Me dijiste Sí, el tarot de Marsella Que es con el que yo trabajo Con el que el método Jodorowsky Recomienda trabajar Es que es un tarot anónimo Que apareció en la humanidad Como una pirámide Sin autor Como una obra de arte Es un misterio realmente Su origen El año en el que fue encontrado Se suponen muchas cosas Se supone que fue más o menos Entre el año 1000 y 1400 Este tarot que yo tengo aquí en la mesa Es muy especial Es el tarot restaurado de Jodorowsky Es el original Es el más cercano al de 1400 Ellos restauraron Muchos detalles perdidos Que a lo largo de las impresiones Se fueron perdiendo Restauraron colores 11 colores Y bueno Su Muy interesante Su trabajo real Muy interesante Por el cual fue Por el cual fue creado Que fue Ser un espejo de nuestra alma Un espejo emocional Espiritual Espiritual Sí Para eso fue creado El tarot No para ver el futuro Porque necesitaríamos establecer Si es que realmente existe un futuro Claro Tendríamos que saber Eso creo que nadie A ciencia cierta Podría decirnos Que el futuro existe Yo no lo creo que exista Para mí lo que existe es Un abanico de posibilidades De potencialidades Que relacionadas Con nuestro pasado genealógico Con nuestras intenciones del presente Y con nuestras fuerzas internas Podríamos ver el tarot Con las cartas que saque Salazar Claro Como Que es lo que nos está diciendo De estas circunstancias Este tarot Lo he estudiado de forma genealógica Podemos ver nudos transgeneracionales Bloqueos de nuestros ancestros Y que nosotros venimos a cargar inconscientemente Sin saberlo Hay gente que hereda Mala suerte en el amor Por ejemplo Y la gente no sabe por qué Y el tarot te dice Que hay algo no sanado De repente con tu árbol femenino Familiar Claro Muchas mujeres solteras Muchas viudas Y tú cargas con eso Que no es tuyo Y el tarot te lo viene a decir A reconocer O pueden ser bloqueos simplemente emocionales Por pérdidas Por duelos no respetados Bien Entonces todo eso te enseña el tarot Por ejemplo Ahora mis amigos Están viendo acá En los créditos Donde podemos Llamar a Fiorella Y que nos explique también Que es este Directamente Que como es el paraca En el tarot evolutivo Porque ella también da clases ¿No es cierto Fiorella? Si Yo no empecé dando clases Yo daba charlas Mostrando este método En realidad yo no inventé nada Todo está en la Biblia Que es la vía del tarot De donde partimos Enseñando este método Pero las chicas Se interesaron Me dijeron Que por favor Que les enseñe Que había pocas personas Que enseñaban este método Evolutivo Exacto Y fue así como Empecé a tener Pequeños grupos Primero Y bueno Felizmente hasta ahora No he parado De enseñarlo Yo creo que el tarot Varias veces me han preguntado Si necesitas alguna habilidad especial La evidencia Por ejemplo Son dos cosas Para mi diferentes Es como un instrumento musical Un piano Por ejemplo Está abierto A cualquier persona Que lo quiera aprender Existen las partituras O algunas clases Que puedas aprenderlo Pero lo que nos va a mover A trabajar Con el tarot Va a ser el amor El amor hacia nuestro instrumento El amor hacia nuestra herramienta Que nos va a aperturar Conocimientos Sabiduría Y sobre todo Conocernos a nosotros mismos Podemos saber En que momento de nuestra vida Estamos fluidos Regresivos Bloqueados También es un amigo Con el cual Todos los días Podemos sacar una carta Y decir Como estoy hoy Que debo desbloquear No me siento bien Claro Hay gente que Tiene que saber No sé Por ejemplo Para qué saber el futuro Pero primero Tiene que saber Cómo está uno ahora Exacto Ya sabiendo el bloqueo Del presente Del aquí y ahora El por qué no fluyo El por qué no me muevo Exacto Podemos ya ver Algunas posibilidades Que es el futuro Podemos saber Algunas posibilidades Son un abanico El tarot te puede mostrar Uno de los muchos futuros Que podían existir Exacto Es una posibilidad Si es que a una persona Le pasa algo De lo que el tarot No le dijo Fue porque ella eligió Otra posibilidad Otro futuro Fue otra potencialidad El tarot Te abre muchos caminos Bueno Eso Y recuerden amigos También este Ferela Va a estar en la feria En Navidad Aquí este En el óvalo de San Roque Surco Que va a ser 16, 17, 18 Y 19 de diciembre ¿En qué están Ferela? Cuatro En el stand número cuatro Y van a tener muchos Este Bueno Que la gente desee saber Cómo están El aquí y la hora Para mejorar el futuro Porque así debe ser ¿No es cierto? Así debe ser Claro que así debe ser Exacto Bueno Ferela La verdad que Gracias en estar aquí En Café Holístico Gracias a ti Roberto Por la oportunidad Sí Y nada Simplemente A compartir la buena vibra A compartir también Los buenos sentimientos La buena energía Para todo el mundo Y recuerda que ya estamos Poco a poco Y nos falta poquito Para terminar Y este año ¿No? Sí Ya quiero que acabe Para empezar una nueva etapa Cada año es aperturar una nueva etapa Exacto Exacto Bueno Ferela La verdad muchas gracias Gracias a ti Roberto Bueno amigos Este es el programa especial De Café Holístico Muchas Muchas gracias Holística TV Un canal espiritual Humanista e integral Del Perú Para todo el mundo